eso allá en la guajira sí que está complicado los niños se siguen muriendo de desnutrición y entonces los endulzaron que les iban a llevar agua potable allá a las rancherías y entonces eso se estapó una olla podrida una olla pero bien podrida que eso está untado más de uno y no saben cómo tapar esa cosa mijo entonces que no saben cómo tapar ese hueco tan horrible y entonces ahí fue el innombrable con unas bicicleticas y con unos tarritos ahí que pimpinela y les dejaron bueno, esos de los cazotanques mijo, esos ustedes no saben manejar eso, entonces más bien les vamos a regalar unas bicicleticas con unas pimpinelitas y ustedes de una vez aprovechan y hacen ejercicio mijo y ustedes mismos transportan su agüito mijo y entonces los pobres indiesitos dijeron arafados sea el señor nos solucionaron pidimos carro tanques y nos dieron tanquecitos chiquitos jajaja qué cosa qué irá a pasar con toda esa olla será que van a tapar ese hueco tan grande y en qué va lo de Nicolásito y en qué va lo de Benedetti y lo de Fernando Petro ay, eso está caliente chito, ya está caliente jajaja ay, ay, ay 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 ay